Hijos de... Buenas soledaditas, me acaba de salir el trailer del anime de Oshinoko Y uff... O sea, el trailer me parece mucha cosa, pero tiene tela, ¿vale? Para empezar... Vemos el inicio, ¿no? De la chica con... Que yéndose a youtubers de éxito No Y bueno, pues se puede ver aquí en los flashes, ¿no? Pero en sí, poco spoiler más hay Literalmente hay casi nada Se ve a... La protagonista Que me he olvidado de eso ¿Ay? Era algo de ay, ¿no? Pero no te spoile a nada, menos mal Pero... No me gusta el coloreado Le está pasando lo mismo que con Iruma, tío Estoy teniendo la palabra de Iruma Creo que no vas a saber transmitir la oscuridad O los momentos donde se pone en serio este manga Creo, ¿eh? Creo muy... No, no, por cómo está iluminado Creo que va a ser lo mismo que Iruma, tío No vas a ver transmitir para nada el aura de este manga El único momento sería este momento aquí Pero no sé... Hay algo que no me... No me trafiere confianza, ¿eh? No me trafiere confianza en este trailer Pude equivocarme, pero bueno Luego tenemos aquí una buena imagen, ¿no? Todo guapa Y... Lo que he dicho, hijos de puta Es por esto El primer capítulo No Será de una hora y media ¿Sabéis por qué, no? Ya sabéis Sabéis cómo va a terminar el capítulo, ¿no? ¿Lo sabéis? ¿No? ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo va a terminar? ¡Eeeh! ¡Hijos de puta! ¡Se quieren marcar! ¡Se lo quieren marcar los cabrones! ¡Se quieren marcar un capítulo 1 con un final! ¡Hijos de la remil puta! ¡Eeeh! ¡Hijos de la remil puta! Pero bueno Tenéis por aquí mi reacción al manga, ¿vale? Y hasta abril no sale Así que... Hasta abril no sale Es la siguiente y es una nueva siguiente Así que nada Da like y si me veáis ¡Jau!